La temperatura juega un rol vital en el desarrollo de las plantas y los insectos, ya sean benéficos como el caso de la abeja o perjudiciales como las plagas, siendo vital el monitoreo de temperatura para conocer el desarrollo del cultivo. Desde la brotación hasta la maduración y cosecha, los árboles frutales, las vides viníferas y las hortalizas transitan por diferentes estados de desarrollo, denominados estados fenológicos. Lo mismo ocurre con los insectos y con las enfermedades. Estos cambios y el momento cuando ocurren están directamente relacionados con las temperaturas, que se presentan desde el momento que la planta ha finalizado su acumulación de frío invernal y rompe su receso. La calidad de los procesos de desarrollo de las plantas también están afectados por las temperaturas, por lo cual es necesario conocer lo que ocurre en cada zona productiva. En este cuadro podemos ver información práctica que facilita las decisiones sobre el manejo de un huerto para contrarrestar el efecto negativo de la temperatura en el cultivo. Las temperaturas también juegan un rol sobre la germinación de semillas, según se puede apreciar en el siguiente cuadro. Estos valores son una guía, pues hay diversos cultivares en cada especie que pueden tener adaptaciones a un rango distinto al señalado. Sin embargo, lo que queremos transmitir es cómo la temperatura juega un rol importante en distintos procesos en las plantas y la necesidad de conocer el comportamiento real de esta variable, para lo cual existe la red agrometeorológica nacional agromet.cl. Otros efectos de la temperatura. La temperatura juega un rol vital durante el proceso de polinización. Investigadores nacionales han demostrado que en la mayoría de las especies frutales del país, el polen no germina con temperaturas inferiores a 5 grados Celsius, y que entre los 15 y 21 grados, la germinación del polen y la fecundación se produce en condiciones óptimas, pero que a más de 28 grados Celsius, la deshidratación y desecación del polen germinado ocurre rápidamente, disminuyendo así las probabilidades de fertilización. Sobre los 30 grados Celsius, es común que se produzca una ruptura del tubo polínico, con lo cual el polen no llegaría a fecundar el ovario en la flor. Esto nos conduce a verificar cuidadosamente las temperaturas en la época de floración, para prever si la polinización ocurrirá de forma adecuada. Existe otro factor muy importante que incide en la polinización, es el efecto de la temperatura sobre la actividad de los insectos polinizantes. Bajo los 10 grados Celsius y sobre los 35 grados Celsius, las abejas se muestran muy poco activas. Sobre los 14 grados Celsius inician sus vuelos, y entre los 17 y los 25 grados se consideran que trabajan más eficientemente, siendo la temperatura óptima entre los 20 y 22 grados Celsius. La actividad del vuelo también está relacionada con la radiación solar, por lo que aún cuando existen temperaturas adecuadas, las abejas volarán en la medida que haya mayor radiación. La radiación solar es otro parámetro que es informado por Agromet.cl. En áreas donde la temperatura durante la época de polinización no sea la más adecuada, es recomendable utilizar otros insectos, que posean una mayor adaptación a esas condiciones, como es el caso de los bombos, que presentan mayor actividad de vuelo que las abejas, en aquellas zonas de temperaturas más bajas durante la polinización. En otros efectos producidos por la temperatura, podemos mencionar el daño del sol en los manzanos. Según estudios efectuados por el Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca, el daño de sol se produce cuando la temperatura de la piel del fruto sobrepasa los 37 grados Celsius por más de 5 horas de exposición, y en frutos pequeños, es necesario que la temperatura del aire sea de 29 grados hasta diciembre y 27 grados después de ese mes. El color de la fruta está determinado por la variedad, la disponibilidad de azúcares, la radiación solar, la temperatura, los elementos minerales y los reguladores de crecimiento, entre otros factores. El golpe de sol se ha constituido en la más importante causa de descarte de fruta a nivel de huerto, especialmente en aquellas zonas que presentan una alta radiación solar y elevadas temperaturas. Evaluaciones realizadas en Chile demostraron que el daño puede llegar a afectar a más de un 40% de la fruta en aquellas variedades como Brightburn y Fuji. Asimismo, se determinó que las causales físicas, como radiación y temperatura, y bioquímicas que provocaron el golpe de sol, indicarían que la temperatura está ejerciendo una mayor influencia en la aparición del daño al ser comparada con la luz ultravioleta. Para obtener la información de temperatura en alguna zona productiva de Chile, debemos entrar en agromet.cl y en la primera pantalla seleccionar una región en el mapa o en el listado. En este caso, hemos seleccionado la región del Maule. Enseguida se nos presentará un mapa con las estaciones ubicadas en esa región. En esta oportunidad, hemos seleccionado Villa Aleire. Al ingresar a la estación Villa Aleire, se despliega un cuadro informativo donde encontramos la temperatura de la última hora monitoreada comparada con el día anterior a similar hora. Sin embargo, esta es la temperatura más cercana al momento de la consulta, pero si se desea conocer información más detallada sobre esta variable, se debe hacer clic en el botón Gráficas, que aparece al final del cuadro. La pantalla nos ofrece consultar la información de la última semana en los recuadros denominados Fecha de Inicio y Fecha de Término. Podríamos modificar este periodo seleccionando las fechas en cada uno de esos recuadros. En este ejemplo, aceptaremos el rango de días que se nos ofrece, para lo cual seleccionamos el botón Actualizar. En la pantalla aparecen un gráfico y una tabla. Veamos primero el gráfico. Bajo este hay varios casilleros, donde algunos aparecen de color y otros en gris. Usted puede activarlos o desactivarlos, haciendo clic sobre ellos. En este ejemplo hemos desactivado todos, excepto la temperatura. La temperatura se grafica para todos los días seleccionados inicialmente. Si se desea ver un gráfico con mayor precisión, puede ajustar la barra superior del gráfico, con lo cual la línea de la temperatura de color naranjo comienza a desplazarse. En este ejemplo hemos desplazado la barra para ver el día 13 de noviembre completo, y ver la temperatura máxima y la duración de esta. Volvamos a la tabla que se ubica debajo del gráfico. En ella se encuentra el detalle horario de las temperaturas para todos los días seleccionados. En algunos casos puede ser de interés conocer información y compararla entre dos estaciones. Puede ser el caso, por ejemplo, de un técnico que atienda dos predios, o un productor que tenga parcelas ubicadas en distintas comunas. Para ello ingrese a la primera estación que le interesa consultar. En el ejemplo hemos ingresado a Tiltil en el mapa de la región metropolitana. Seleccionamos el botón gráficos que nos lleva a la siguiente pantalla, y en ella el botón comparativa, el cual una vez activado nos presenta el menú para seleccionar la segunda comuna. En este caso seleccionamos la comuna de Buin y la estación del mismo nombre. Luego se establecen las fechas de inicio que se solicitan abajo del cuadro para ambas estaciones. En este caso 13 de noviembre, y se selecciona el botón actualizar. Se despliega el gráfico y tabla para ambas estaciones. En este ejemplo queda de manifiesto que el día 13 de noviembre, la temperatura máxima en Tiltil fue de 34,9 grados Celsius, y en Buin de 32,1 grados Celsius, es decir 2,8 grados de diferencia, y que a las 18 horas en Tiltil aún había 34,5 grados. Mientras que en Buin la temperatura ya había bajado a 28,8 grados Celsius, es decir 5,7 grados Celsius de diferencia en dos lugares de la misma región. Así, mediante este método, los usuarios pueden ajustar las búsquedas de información que más le acomoden, y aprender sobre las diferentes características que posee la página de agromet.cl.